¿Qué venía a transmitir a los emprendedores acá en Endeavor 2018? Bueno, más que nada mi experiencia como mujer en el emprendimiento y sobre todo también cómo se puede llevar desde la ciencia una idea, convertirla en un negocio. Agua Marina es una empresa que desarrolla tecnología, específicamente en el área de la biotecnología. Nosotros utilizamos la ciencia muy sofisticada como la biología molecular, la microbiología para desarrollar soluciones tecnológicas y productos para la gran minería en el norte de Chile. Dedicados 100% en cómo desde la biotecnología podemos llevar o convertir una minería mucho más verde, más sustentable, amigable con el medio ambiente. Creemos que hay muchos procesos industriales que pueden ser reemplazados por procesos y productos tecnológicos tecnologías, metodologías que son verdes. Y en ese sentido esto es una transformación no solamente para Chile sino que a nivel mundial. Creo que la industria minera en general está mirando que ya no es posible seguir explotando los minerales de la misma forma como se ha hecho en forma tradicional, ¿cierto? sino que incorporando ya los conocimientos de mejorar el medio ambiente y ser sustentable, más responsable con el medio ambiente. Bueno, no solamente es una tendencia sino también es una necesidad. ¿Cómo es aplicar eso y hacer entender el estado de las organizaciones un poco del compromiso más allá del cuidado? Sí, lo que nosotros hemos observado en los últimos años es que existe una presión de la sociedad civil para que estas industrias utilicen mejor los recursos hídricos, sean más responsables con el medio ambiente y entonces existe un riesgo de continuidad de la industria si es que esos cambios no los realizan. Y eso yo creo que se ha incorporado bastante bien y lo ha tomado como un hito importante para la continuidad del negocio. Bien, y eso, digamos, las organizaciones ayudan obviamente que están comprometidas desde ese lugar, brindan también tanto información como a lo mejor recursos de personas. ¿Cómo es comprometerse un poco y llevar esas alianzas o esa articulación privada o pública? Bueno, la verdad es que una verdadera evangelización no es fácil. Nosotros llevamos 11 años en el negocio y vemos que en los últimos 5 años esto ha tomado una prioridad, pero claramente hubo que recorrer un camino y eso tiene que ver con capacitar, con enseñar, mostrar que es posible también. En la medida que van existiendo las tecnologías como oferta, se van generando las necesidades de incorporarlas al proceso. El tema es que hay que generarlas, hay que desarrollarlas. Y es allí donde vienen compañías como Agua Marina que se comprometen a ese desarrollo de soluciones que no existen. Uno hace consciente a través de mostrar los problemas, transparentar los problemas y entonces también mostrar la solución. Más allá de ser un revolucionario, de desvelar el problema, creemos que es mucho más útil para la sociedad desvelar la solución. Entonces nosotros desde que es posible, desde que tenemos la posibilidad de generar esta tecnología, hemos ido a golpear las puertas, generar las ayudas necesarias, el compromiso necesario de inversión y con ello entonces llegar a una alternativa tecnológica que queda a disposición del mercado. Y por cierto, las empresas mineras, una vez que está esa oferta en el mercado, se atreven a incorporarla y eso hace el cambio, es posible el cambio. Entonces no desde el descontento, no desde la rebelión y contribuir al desarrollo. Nuestra prioridad no es casarse con la solución, nos casamos con el problema. Nuestra pasión es el problema y colocando el problema en el centro buscamos desde la biotecnología las distintas soluciones o ideas que podrían generar una solución y bueno, trabajamos e invertimos muchos recursos y tiempo en desarrollar cada una de esas ideas hasta llegar a tener una solución del problema.